Y nos vamos para Playa Azul Vámonos a Playa Azul, donde el mar nos acaricia A disfrutar las delicias de algo que no es tan común Cerca tengo mi ranchito y mi bote con mi atarraya Para disfrutar dichosos de la playa si estás tú Playa Azul Es muy bonita, de ensoñación Nos acaricia, le da vida al corazón Es muy bonita, de ensoñación Nos acaricia, le da vida al corazón Playa hermosa para querer, para pasar luna de miel Y hay hermosa para querer, para pasar luna de miel Y el ritmo con sabor de la Playa Azul Ahora, Raimundo Barrera y sus tambores que dicen Más o menos así Vámonos a Playa Azul, donde el mar nos acaricia A disfrutar las delicias de algo que no es tan común A disfrutar las delicias de algo que no es tan común Cerca tengo mi ranchito y mi bote con mi atarraya Para disfrutar dichosos de la playa si estás tú Playa Azul, es muy bonita, Playa Azul, de ensoñación Playa Azul, nos acaricia, Playa Azul, le da vida al corazón Playa Azul, es muy bonita, Playa Azul, de ensoñación Playa Azul, nos acaricia, Playa Azul, le da vida al corazón Playita hermosa para querer, para pasar luna de miel Playita hermosa para querer, para pasar luna de miel Vuelve ese piano Luis Alvarado, precio ¡Pero, oye! ¡Vuelve el coro! Playita hermosa para querer, para pasar luna de miel Playita hermosa para querer, para pasar luna de miel Playita hermosa para querer... Gracias.